No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado En esta habitación se muere una pasión en horas desoladas Vibrante de emoción palpita un corazón que espera tu llegada Y cuando estás aquí te amarras junto a mí volviéndome la vida Tus labios al rezar me obligan a olvidar cerrando mis heridas Y vuelves a marchar y yo a agonizar Mas tú igual te dejas Mañana será igual Historia sin final Me amas y me dejas Y te vas, y te vas, y siempre te vas Y vuelves a marchar y yo a agonizar Mas tú igual te dejas Mañana será igual Historia sin final Me amas y me dejas Me amas y me dejas Me amas y me dejas Me amas y me dejas